Esta es la percepción de inseguridad, de acuerdo al Inegi, se bajó, aun cuando la campaña de nuestros adversarios en mucho, se inspiró, se apoyó en todos los temas de inseguridad, de violencia. Ya hemos visto aquí cómo cuando Calderón declaró la guerra y cuando había un narcogobierno firmaron un pacto, Calderón con los dueños de los medios de información y con los periodistas más famosos, con honrosas excepciones, para no generalizar. Pero ahí hay una foto, vuélvela a poner, en donde acordaron no difundir nada sobre la violencia, fue en el año 2011 en que hubo más masacres y no decían nada los medios, ahí están todos los famosos, 2011. A ver si pones la gráfica sobre muertos, heridos, el índice de letalidad. 2011, van a ver lo que pasaba, secretario de Seguridad García Luna, para contextualizar. Miren, esto es la gráfica de los enfrentamientos entre delincuencia y Fuerzas Armadas, este es el 11, lo verde, son heridos y detenidos en los enfrentamientos. Este es el azul, los mil 76 enfrentamientos que hubieron en ese año y de estos enfrentamientos 1.127 heridos y detenidos y muertos, 1.412, no había heridos ni detenidos, o mejor dicho, eran menos que los muertos, porque los remataban. Esto para los pseudo defensores de derechos humanos.